Problema de estadística muy facilito El tamaño de los lápices de 10 niños y niñas del colegio es 3, 2, 6, 11, 17, 18, 4, 8 13 y 19 Y nos piden Distribuye los en 4 intervalos que vayan De 0 a 5 De 5 a 10 De 10 a 15 Y de 15 a 20 Hemos puesto pocos datos Porque queremos centrarnos en el proceso Entonces Primero tendremos que calcular x y Que es el punto medio de cada intervalo 2,5 7,5 12,5 17,5 Y luego hay que calcular la frecuencia absoluta de cada uno ¿Cuántos números hay entre 0 y 5 sin el 5? 1,2 Y 3 Entre 5 y 10 sin el 10 1 y 2 Entre 10 y 15 sin el 15 1 y 2 Entre 15 y 20 sin el 20 3 Para calcular la media tenemos que hacer x y por ni ¿Qué sería? 7,5 15 25 Y 52 52,5 Sumamos 7,5 Más 15 Más 25 Más 52,5 Es 100 Y el número de niños a los que se le ha preguntado es 10 Entonces la media es La fórmula es Sumatorio de lo que es x y por ni Partido del sumatorio de las ni Sería 100 partido 10 Que es 10 La media de la longitud de un lápiz en esta clase es 10 Para hacer la varianza y la desviación típica tengo que hacer esta columna X y cuadrado por ni Que consigo haciendo esta por esta 18,75 112,5 312,5 Y 912 918,75 Sumo 18,75 Más 112,5 Más 312,5 Más 918,75 Y es 1362,5 Por tanto la varianza Cuya fórmula es El sumatorio de las x y cuadrado por las ni Partido del sumatorio de las ni Menos la media al cuadrado es 1362,5 1362,5 Partido 10 Menos 10 al cuadrado es 36,5 36,25 Y la desviación típica que es la raíz cuadrada de la varianza Es la raíz de 36,25 Y la desviación típica que es 6,02 O sea que aproximadamente las longitudes de los bolis están entre x menos la desviación típica, perdón, la media menos la desviación típica y la media más la desviación típica El que Un intervalo que a veces piden en los exámenes y problemas Es el intervalo en el que están la mayoría de las personas En este caso los lápices 10 menos 6 es 4 La mayoría de los lápices miden entre 4 y 16 Más cosas que voy a calcular Voy a calcular la frecuencia relativa Perdón La frecuencia acumulada Ni Sería 3 3 más 2, 5 5 más 2, 7 Y 7 más 3, 10 ¿Cómo? ¿El qué? No Sí, esto es la frecuencia acumulada La relativa Que si es 3 entre 10 sería 0,3 0,2 0,2 La acumulada Y la F mayúscula Que sería la frecuencia relativa acumulada Sería 0,3 0,5 0,7 Y 1 Hacemos el diagrama de sectores Rapidito Es muy fácil El diagrama de sectores es De la frecuencia relativa De la frecuencia relativa se puede sacar ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa Indica el porcentaje Sobre el total De cada uno de los valores Entonces Si multiplico esto Por 360 Grados Me dan los grados Que tiene que tener cada sector Relativa por 360 Este sería también 108 72 Y 72 Hacéis un circulito Hacéis un radio Cogéis el transportador 72 sería más o menos aquí Bueno Tengo que medir primero 108 Más o menos aquí 72 Tiene que llegar aquí Porque entre los dos suman 180 El otro es también de 72 Y el otro de 108 Esto sería Entre 0 y 5 Entre 5 y 10 Entre 10 y 15 Y entre 15 y 20 ¿Y qué me falta? La mediana por ejemplo ¿Os acordáis cómo se calculaba la mediana? ¿O no? Sí ¿Cómo? La mediana Era N O sea 10 Ajá 10 contigo 2 Y habría que buscarlo ¿En qué columna? En lo que En el 50% Ajá O sea Espérate Sería Hay que buscarlo en aquella En el En esa no ¿Eh? En esta También Sería 5 Sería 2 2 no 5 y 10 5 y 10 No Cuando coincide Con la mitad Hay que coger La media Entre estos dos Y el punto medio De estos dos Es el 10 ¿Vale? Pero de todas maneras Así no se calcula Pero para lo que vosotros La moda ¿Cuál es? La moda Hay 2 ¿No? Sí Moda De 0 a 5 Y de 15 a 20 Voy a poner que es 2,5 Y 17,5 El cuartil 1 El cuartil 1 era el primero que se pasaba de 25 Que es Este ¿El 3? Pues hay 2 también ¿Cómo? ¿Hay 2? No ¿Cómo que no? El primero que se pasa de 25 Es este Del 25% Este No El primero que se pasa del 25% El cuartil está en 0,5 El cuartil 1 Y el cuartil 3 Está entre El primero que se pasa de 75 Es Este Y ya está Y vais a sacar un 10 Como Andrea Y en lengua También Bien